En África se organizan numerosas ferias donde la gente se encuentra para intercambiar, en general, productos agrícolas o sus derivados. La Feria del Conocimiento es algo bien distinto. Una feria, a diferencia de una conferencia o de un seminario, es un lugar de encuentro y movimiento, donde todos y todas las participantes tienen la posibilidad de compartir sus experiencias y sus conocimientos. Es un nuevo concepto de reunión y de participación, un lugar donde se alternan sesiones planificadas con encuentros informales. En vez de asistir a continuas presentaciones centradas en el contenido, las sesiones de la feria son participativas y ponen en relieve el proceso. ¿De qué manera hemos trabajado y por qué? ¿Qué hemos aprendido de los fracasos y de los éxitos? Tras las Ferias del Conocimiento de Roma, Addis Abeba y Cali, fue el turno de Niamey en junio del 2010. La Feria se desarrolló en el marco del programa de asociación FAO Bélgica, Gestión de Conocimientos y Género. Esta foire es aquí para permitir a los productores y productores, a los actores de desarrollo rurales, de se reunirnos para intercambiar las buenas prácticas en materia de seguridad alimentaria, pero también las buenas prácticas en materia de intercambio. ¿Cómo se intercambiar? ¿Cómo podemos intercambiar lo mejor? ¿Hay que hacer una visita organizada? ¿Hay que hacer una filmación? Uno de los objetivos principales de esta foire es que los gente se encuentren y continúen a intercambiar entre ellos, a se meternos en un rezo, un rezo de intercambio, sobre todo con el modelo moderno de comunicación. La Feria del Conocimiento de Niamey se desarrolla a lo largo de tres días, tiempo ideal para una feria. Del martes al jueves, aprovechando así el lunes para la organización y el viernes para la evaluación. En cuanto a los aspectos logísticos, hay que tener en cuenta las cuestiones culturales como los horarios de rezo, y respetar los viernes al ser días de culto. La elección de la temporada tiene asimismo su importancia, siendo preferible evitar los periodos de gran calor. En total, más de 250 personas participaron en esta feria, provenientes principalmente de Níger y de Burkina Faso, pero también de otros países de África del Oeste y de Europa. Las temáticas tratadas a lo largo de esta Feria del Conocimiento fueron las del programa Gestión de Conocimientos y Género, Esencialmente, las buenas prácticas e innovaciones agrícolas, la gestión de insumos y la información y la comunicación en el medio rural. 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 La demostración de cómo instalar una huerta. Reven firmar fácilmente una huerta en casa, sobre una mesa. Gracias a la participación activa del público, a las respuestas de los y las participantes, los conocimientos tácitos se tornaron explícitos, pasando de la teoría a la práctica, mostrando cómo cultivar en casa plantas aromáticas y verduras, o cómo implementar un vivero. Diversas sesiones trataron las cuestiones de género de manera específica. Además, al final de cada sesión, las observaciones de los hombres y las mujeres fueron expuestas en tarjetas de colores diferentes, para poder distinguir las opiniones en función de los sexos. El objetivo de la feria fue poner de manifiesto lo no dicho, desanudar los automatismos y el saber hacer, que son una evidencia para los que tienen la costumbre de una práctica, pero que son una incógnita para aquellos y aquellas que no la conocen. Cada sesión fue animada utilizando una metodología o una herramienta para compartir conocimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! El café mundial consiste en hacer pasar un pequeño grupo de personas de una mesa a otra, para una sesión de unos 10 minutos. En cada sesión, las personas del grupo cambian de mesa y de pregunta, enriqueciendo con sus respuestas las dejadas por el grupo anterior. Al final de la sesión, las respuestas son compartidas en público, evidenciando los puntos comunes y las ideas particulares. Los y las participantes compartieron conocimientos de forma variada y divertida. La feria fue una experiencia informativa e innovadora que generó inspiración. La feria fue animada en público. Todos los estudiantes conocemos algo. Y por ejemplo, todos estos estudiantes que están presentes, todos los estudiantes, desde un área a otro, tienen un saber sobre algo. Entonces, eso significa que siendo aquí nombrados, tenemos toda una diversidad de sabores que se se encontraban ahí. Todas las categorías de actores de desarrollo en el terreno estaban presentes a la forma y participaron de manera activa en los intercambios. Es muy importante. Es muy difícil en algunos países de ver la población de base participar de esta manera en los intercambios. La gestión de sabores, para mí, es primero saber encontrar esos sabores, saber los rechercher, saber dónde los encontrar, etc. Saber los organizar, saber los utilizar, saber también los compartir con otros. Porque yo puedo tener un sabores que he tirado de un libro, por ejemplo, y que quiero compartir otra forma, con alguien que no sabe leer. Lo que he aprendido sobre la obra, es que ahora quiero sintetizar, tomar justo lo esencial, y ahora saben que es lo esencial que voy a trabajar. Una feria no es un fin en sí mismo, sino el inicio de un proceso. Dará vida a nuevas colaboraciones, a nuevos intercambios entre personas que quieren trabajar juntas de forma diferente. Música 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 Música